La Iglesia Santólica de México inauguró esta semana su primer servicio de call center que tiene como función escuchar y orientar en temas religiosos y morales a las personas que llamen. Según la Arquidiócesis de México, donde empezará o empezó a funcionar el centro de llamadas, pueden llamar mujeres que quieran abortar, personas que hayan empezado a suicidarse, que hayan sido infieles, que estén preocupadas, que tengan dudas de su fe, entre muchas otras razones. Padre Hugo Valdemar, director de Comunicación Social del Arzobispado de México, gracias por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias por invitarme y quedo a sus órdenes. Gracias. ¿Cómo nace esta idea de establecer este centro de llamadas, el 55121010 para más señas? ¿Cómo nace? Pues nace de una inquietud del Cardenal Rivera que continuamente me decía de esta preocupación que él tenía, porque muchas veces las personas, los católicos, no se sentían escuchados, no estaban atendidos. En toda una serie de inquietudes, desde las más básicas hasta cuestiones más profundas, que tienen que ver con la fe, con la espiritualidad, con su propia vida. Y de ahí fue surgiendo esta idea de entonces crear un call center, un centro de escucha, donde las personas puedan con toda libertad, tranquilidad, acudir y tener esa certeza de poderle responder a sus inquietudes. Claro. ¿Y ya han recibido llamadas en estos dos días que lleva operando el centro de llamadas? Pues realmente hemos estado muy sorprendidos, porque estábamos en un inicio esperando un promedio de unas 30, 40 llamadas, y hemos recibido en promedio más de 200 llamadas diario. Y pues sí, nos ha rebasado y estamos entrando en un ámbito que no sabemos del todo hacia dónde nos va a llevar, pero que ha sido de gran satisfacción para las personas que nos han llamado. Y también para nosotros ver esta respuesta, que por cierto, debemos agradecer a los medios que ha causado inquietud, ha causado también gusto este call center, porque casi no hay ese tipo de centros que escuche a las personas. Se ve que la gente realmente necesita ayuda. ¿Cuál es el tipo de ayuda más solicitado? ¿Los casos, el perfil de personas que más consultan o piden esta ayuda? Han sido concretamente dos temas que también nos ha sorprendido mucho. El tema del aborto, personas que han abortado, mujeres muy angustiadas, que preguntan si están excomulgadas, preguntan si pueden volver a la iglesia, preguntan si Dios las va a perdonar algún día, qué pueden hacer para no sentir esta culpa. De manera especial eso nos ha impresionado mucho. Y también el tema de la homosexualidad, las personas que tienen esta condición, que se quejan de sentirse excluidos de la iglesia, maltratados por la iglesia, incomprendidos por la iglesia. Y pues bueno, ahí hemos tenido una gran tarea de dar a entender, a comprender, a que conozcan, por cierto, ¿no?, lo que es el pensamiento de la iglesia sobre estos dos temas. Y por ejemplo se llama una... Y ha sido muy reconcultante, así como otro tipo de inquietudes. Bueno, sobre estos dos casos me gustaría saber, ¿qué orientación reciben quienes llaman diciendo, mire, yo soy homosexual, pero me siento excluido de la iglesia, qué hago? ¿Qué les responden ustedes? Bueno, lo que es la doctrina de la iglesia, en este caso concreto, el criterio mismo de Jesús que, si bien rechazaba el pecado, jamás al pecador. Una persona que tiene esta condición no está fuera de la iglesia por tener esta condición, ni su propia condición en sí misma es de pecado. Lo que la iglesia no está de acuerdo es en la práctica de la sexualidad en este tenor, vamos a decirlo así. Pero se explica con toda delicadeza y se les hace ver que el hecho que tengan esta condición no los excluye de poder participar en la eucaristía, no los excluye de poder participar activamente en la vida de la iglesia. Son hijos de Dios, amados por Dios, con una dignidad, merecen un respeto, se condena a toda discriminación. Entonces, esto es lo que se trata de explicar concretamente estos casos. Ya, yo sé que ustedes tienen, Padre, seis voluntarios que han sido capacitados por sacerdotes para atender estas llamadas, pero con ese volumen de llamadas me imagino que necesitan más voluntarios. ¿Cómo puede alguien que quiera ser voluntaria acceder? ¿Qué requisitos debe cumplir para poderlo hacer, no? Sí, bueno, pues en nuestro semanario desde la FE hicimos una convocatoria a laicos que quisieran como voluntarios atender este call center y nos sorprendió la respuesta. Más de 100 personas llamaron y pues de ellas solamente se seleccionaron seis que se les ha capacitado durante medio año, especialmente en el aspecto doctrinal de la iglesia, que tiene su complicación, no es fácil. También se pide que sean personas que pertenezcan a la iglesia, que participen dentro de la vida de la iglesia, los grupos laicales, lo cual supone ya una base de formación y después se les perfecciona. Así también como saber cómo responder una llamada, cómo poder calmar a una persona que tiene una situación crítica, cómo consolarla, cómo abrir la esperanza. Y bueno, yo personalmente he estado supervisando y ha sido muy satisfactorio ver que lo hacen bien. Padre, me quedan dos segunditos. ¿Ustedes qué hacen con la documentación de esas llamadas? Porque entiendo que ustedes, no sé si piden nombre y apellido y todo eso, pero les dan seguimiento. ¿Qué van a hacer con eso? Sí, por supuesto, estamos llevando una bitácora. Hay casos que requieren un seguimiento, otros que orientarlos hacia diversas instancias que los ayuden y otros, pues por ejemplo, simplemente ponerlos en la misa, en la oración, que ya les es suficiente y lo agradecen mucho. Pues padre Hugo Valdemar, director de comunicación social del Arzobispado de México, gracias por acompañarnos. A ver si volvemos a hablar en algunos meses, a ver cómo se ha comportado este call center y si lo replican en otros países de América Latina.